Muy buenos días, tengan todos ustedes, señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Vice-Ministro de Relaciones Exteriores, apreciadas y apreciados embajadores del Perú en América, embajador Wagner, amigas y amigos todos. Hace pocos días celebramos los 100 años de vida de don Javier Pérez de Cuella, uno de los peruanos más ilustres, diplomático por excelencia, demócrata, dos veces Secretario General de las Naciones Unidas, quien es ejemplo de entrega y de servicios a la Nación. Asimismo, y así son las paradojas del destino, hemos lamentado el fallecimiento del empresario embajador Jorge Valdés, una sensible pérdida no solo para la Cancillería, sino para el país, porque fue un hombre que dedicó su vida a la patria. Por ello, quisiera iniciar mi intervención pidiéndoles que me acompañen con un minuto de silencio en memoria del embajador Valdés. Muchas gracias. Nuestra solidaridad y condolencias a los familiares del embajador Valdés. Señoras y señores embajadores que representan al Perú en todos los países de América y en las misiones permanentes entre la OEA y las Naciones Unidas. No puede ser más oportuno este encuentro, como lo ha manifestado nuestro Canciller. Vivimos hoy un escenario internacional cada vez más complejo, marcado por tensiones y problemas de diverso orden, que exige mayores niveles de comprensión, capacidad crítica y esfuerzo permanente. Las protestas sociales en varios países de la región muestran a una ciudadanía exigiendo, con justa razón, mejores condiciones de vida y oportunidades. Estas manifestaciones han puesto sobre la mesa una realidad distinta, que va más allá de las cifras y porcentajes. Los latinoamericanos no solamente demandan mejores servicios públicos y mayor equidad social, sino también derechos políticos y espacios de representación, es decir, una democracia más influyente, efectiva y legítima. En el plano mundial, la guerra comercial entre las principales potencias viene generando una incertidumbre que afecta, en unos casos más que en otros, el crecimiento de los países y, con ello, las posibilidades de progreso y bienestar de las personas. Si a ellos le sumamos el cambio climático, la inseguridad, la corrupción, los fenómenos migratorios, los conflictos étnicos, sólo por mencionar algunos, significa que enfrentamos grandes desafíos distintos a los que existían hace tan sólo 30 o 40 años. En este contexto es fundamental el rol de la Cancillería y de ustedes como embajadores para continuar afianzando la presencia del Perú en el exterior, participar activamente en los distintos espacios de integración y mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. La política exterior que me toca conducir con su apoyo es una política de Estado orientada a la paz, la democracia, el desarrollo y la integración. Estos son valores y objetivos generales con los que el Perú ha estado tradicionalmente comprometido y que se mantienen vigentes de cara al bicentenario de nuestra República. Somos un país democrático, donde existe separación e independencia de poderes, un país que respeta las libertades fundamentales, un país que ha emprendido un proceso de reformas en el marco de la Constitución y con el respaldo de los ciudadanos. Las elecciones del último domingo, como lo ha reconocido la comunidad internacional, han sido libres y transparentes. La forma en que los peruanos eligieron a una nueva representación parlamentaria es una auténtica expresión de nuestra democracia. Tenemos el desafío de continuar fortaleciendo nuestras instituciones para garantizar mejor calidad de vida y mayores niveles de representación para los peruanos dentro y fuera de nuestro territorio. Nuestro país ha avanzado mucho en este siglo con el aporte de la Cancillería. Nos hemos insertado de manera competitiva en el mundo, en el APEC, la Alianza del Pacífico y otros espacios que nos han permitido establecer estándares en el desarrollo de políticas económicas y comerciales para mejorar nuestra situación. Pero debemos estar preparados para los nuevos desafíos económicos como la guerra comercial entre las potencias, los retos de la Cuarta Revolución Industrial, los cambios tecnológicos y el desarrollo sostenible. O en algo tan fundamental como la salud pública, que como estamos viendo en estos días con la emergencia global frente al coronavirus, requiere de la cooperación y acción internacional para enfrentarlo adecuadamente. Somos un país que más que promesa es posibilidad. Somos muy afortunados en tener un territorio de enorme y rica diversidad cultural y biológica. Hay una tarea importante para seguir promocionando esta riqueza de manera que sea sostenible, con inversión económica y con promoción comercial y del turismo. La Ministra de Economía presentará los objetivos y metas del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Hace poco hemos presentado además la nueva cartera de proyectos de pro-inversión para los próximos años. Ustedes, embajadores, deben volver a sus lugares de representación con una comprensión cabal de los proyectos con miras al bicentenario, que se complementan con instrumentos internacionales como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La Política General del Gobierno al 2021 establece cinco ejes de acción y una serie de lineamientos prioritarios que fueron aprobados a través de un decreto supremo al mes siguiente que asumimos la Presidencia de la República. Y estos son, uno, integridad y lucha, contra la corrupción. Dos, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Tres, crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. Cuatro, desarrollo social y bienestar de la población. Y cinco, descentralización efectiva para el desarrollo. Nuestros desafíos son claros. Impulsar el crecimiento económico, fomentar las inversiones públicas y privadas, generar empleos, ejecutar obras descentralizadas, mejorar la educación, la salud, la seguridad. Al mismo tiempo necesitamos instituciones eficaces en el ámbito interno, pero también en el externo, para gestionar de manera más eficiente asuntos globales. Y hacer frente a desafíos como el cambio climático, la desigualdad o el crimen organizado. Sabemos que en muchos casos la corrupción funciona a través de redes transnacionales, estableciendo vínculos con otras actividades ilícitas, como el narcotráfico o la minería y la tala ilegal. La Cancillería debe responder a estas amenazas en coordinación con otros sectores, propiciando una mayor cooperación internacional. En este aspecto considero fundamental destacar los siguientes logros de la diplomacia peruana. La adopción y el seguimiento a la implementación del compromiso de Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, adoptado en abril de 2018, durante la octava cumbre de las Américas. La sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reforzar la lucha contra la corrupción, a realizarse en abril del próximo año por una iniciativa del Perú y Colombia. En línea con nuestra vocación integracionista y de consenso en espacios como las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad integramos recientemente, así como en la Organización de Estados Americanos, presentamos la candidatura del embajador Hugo de Sela y esperamos que cuente con el respaldo de los distintos países. Estimados embajadores y embajadoras, tenemos una variada agenda para desarrollar en el plano internacional. Avancemos en el camino de integrar el Perú con la región y con el mundo. fortalezcamos nuestra relación con los países vecinos a través de los gabinetes binacionales. Les agradezco por su permanente esfuerzo en beneficio de nuestros intereses. Sigamos trabajando juntos para que la voz del Perú sea cada vez más activa y escuchada en el mundo, para que en este próximo año y medio, sentemos las bases de un país más unido y más próspero que ponga siempre al Perú primero. Muchas gracias.